¡Vámonos al carnaval! ¡Vámonos al carnaval de 2009! ¡Vámonos al carnaval de 2009! Por fin has llegado, lindo carnaval Por fin has llegado, lindo carnaval Cantaremos copas, copos por igual Cantaremos copas, todos por igual Estoy preparando mi armaleta Estoy preparando mi armaleta Y lo tendré listo para el carnaval Y lo tendré listo para el carnaval Para ti, vidita, no soy egoísta Para ti, vidita, no soy egoísta Para esta noche, ya estoy casi lista Para esta noche, ya estoy casi lista Tu prima y tu hermana, llaman otra vez Tu prima y tu hermana, llaman otra vez Me piden un trío, estilo francés Me piden un trío, estilo francés Cholitas bonitas, y hogarías también Copitas cantando, y lo haremos bien Me dirás mentiras, verdades también Dame otro besito, vámonos vivir Cada vez te pido Que me des, no hay cuándo Cada vez te pido Que me des, no hay cuándo Creo que tú eres Ya del otro bando Creo que tú eres Ya del otro bando Dicen que has comido Cayú con bocoto Dicen que has comido Cayú con bocoto Te pican la boca Y mañana el potón Te pica la boca Y mañana el potón Te manda saludos Cucumpa González Te manda saludos Cucumpa González El que me consuela Cuando tú te sales El que me consuela Cuando tú te sales Te he visto en el río Lavando tu cosa Te he visto en el río Lavando tu cosa Mucha que había sido Que de onda hechas cosas Mucha que había sido Que de onda hechas cosas Cholitas bonitas Y hogarías también Copitas cantando Y lo haremos bien Me dirás mentiras Verdades también Dame otro besito Chiquitito Vámonos viviendo Chiquitito Vaya por fin Vamos a variar Así es Con alegría Cuando chiquitito Te daban chupón Cuando chiquitito Te daban chupón, ahora ya de grande, viejo y maricón Ahora ya de grande, viejo y maricón Cálmate negrita, vamos al rincón Cálmate negrita, vamos al rincón Para que tú pruebes este salchicho Para que tú pruebes este salchicho No seas machista, cara de cartucho No seas machista, cara de cartucho Te cortaré un huevo, pero con seducho Te cortaré un huevo, pero con seducho Esta señorita de buena altura Esta señorita de buena altura Medida exacta para mi armadura Medida exacta para mi armadura Cholitas bonitas Y hogarías también Copitas cantando Y lo haremos bien Me dirás mentiras Verdades también Dame otro besito Vámonos y bien Así, así, alegria Vamos, 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 vamos Vámonos y bien